Música ¿Qué estamos haciendo aquí? Pintando un mural que surgió por una iniciativa del circuito andante Hidroarte, que es un proyecto de SACMEX, hicieron una convocatoria por medio de Hidroartes en conjunto con el circuito andante, fueron los gestores para traer un grafitero, un muralista, un pintor colombiano a pintar en México, a hacer un mural por el agua. Creemos importante que la visión de un artista bogotano se comparte en la Ciudad de México, a través del arte y del arte urbano se pueden recuperar espacios, dar un mensaje en cuidado del agua, un mensaje que beneficia no solo al sistema de aguas de la Ciudad de México, sino a la población en general. Música Recuperar espacios a través de la pintura, que creo que es de lo más importante que se puede hacer, transformar lugares, transformar dinámicas, y pues con el mensaje del agua también está muy bueno, es algo que es importante, que todos tenemos que ser conscientes. Música Siempre me ha llamado la atención de, como la idea de interrumpirle la vida a la gente, todas sus preocupaciones y todo su mundo se deshaza por un segundo cuando miran una imagen, y de pronto eso hace que piensen en otras cosas que antes no pensaban. También creo que eso hace parte de lo bonito del arte urbano, como más allá de solo pintar en la calle, como hablar con la gente, de alguna manera confrontarla, que le hablen a uno, que le pregunten cosas, que uno les pueda preguntar cosas. Creo que la gente no hablaría con la gente en la calle si no es porque hay como irrupciones de ese tipo. Pero si no tiene una carga estética, sea buena, sea mala, pero como una intención, creo que la gente no lo mira y en ese sentido pues no cumple su funcionalidad tampoco. La gente no se opone, al contrario, creo que abraza muy bien el proyecto y está a favor de que crezca, de que haya más murales, de que en lugar de pintas ilegales haya gente que se puesta en hacer un boceto, en mandar una propuesta, justificarla y que brinde arte a la comunidad. Ya se culminó concluyendo el mural, los detalles finales, más color, más movimiento y muy satisfecho con el trabajo. Me gustó mucho el sector en el que me tocó pintar, mucha gente, muchos peatones, la gente muy abierta, me preguntaron muchas cosas, eso está bien. Ayudando con un poquito, aportando un poquito. Hola a todos, súper contentos de que él fuera el ganador de la residencia y que al día de hoy pues sea una realidad esta unión entre dependencias de Bogotá y México. Para mí es un honor estar acá, estoy muy agradecido con todos, gracias a todos por la oportunidad y la confianza. Yo creo que es de las mejores iniciativas que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México. Y en Bogotá pues a todos los que estamos haciendo esto también, muchas gracias de una forma u otra, también este es el resultado del trabajo de todos.